Lula, que la puedes ver, ve y cuéntale, que casi hoy soy de fiedra y si ella no regresa me moriré, si me moriré. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dime que yo fallé, que no dije, que no mostré, que no callé y perdoné. Lula, dime que yo fallé, nunca fingí, ni le mentí, hoy no está aquí, quiero morir. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dime que yo fallé, que no dije, que no mostré, que no mostré, que no callé y perdoné. Lula, dime que yo fallé, nunca fingí, ni le mentí, hoy no está aquí, quiero morir. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, tú que la puedes ver, ve y cuéntale que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré, si me moriré. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que yo también pasó noche, te desveló por ella y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Lula, dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella.